En el día de la víspera han acontecido dos hechos de relevancia que han ameritado la participación de esta dependencia. El primero de ellos, alrededor de las 01.30 horas del día de la víspera, se toma conocimiento por intermedio de un llamado que produce aquí a la dependencia del personal de bomberos voluntarios de que un vehículo estaba tomando fuego en el interior de un predio ubicado en Avenida Ricardo Rizatti, en el 1150 aproximadamente. Una vez constituido personal policial ahí, efectivamente corrobora que por causas en principios que se tenían que establecer o determinar, un automóvil marca Volkswagen Gol habría tomado fuego en el sector o en la parte de lo que es el motor debajo del capot. Gracias al rápido accionar del personal de bomberos voluntarios, se pudo sofocar el fuego evitando la incineración total del vehículo. En el lugar se hizo presente el propietario, quien entrevistado en primera instancia manifestó que hacía varios días que el auto lo había dejado ahí cerrado con medidas de seguridad, dado por razones laborales, lo cual llamaba poderosamente la atención de que el siniestro se hubiese producido de manera, digamos, ocasional. por lo cual se recabaron los medios de pruebas suficientes y con el transcurrir de las horas se pudo identificar una persona de sexo masculino mayor de edad, que es quien habría iniciado intencionalmente el fuego. Por lo que siguiendo los directivos de la Fiscalía de tercer turno, más precisamente por directivos del secretario doctor Rosales, en el día también de ayer, en horas de la tarde, se procedió a dar con esta persona a quien se la trasladó a sede policial y se la notificó y se le imputó del delito de daño, continuando luego con su estado de libertad. Luciano, teniendo en cuenta que es un hecho ya esclarecido, ha sido muy importante la investigación también de la policía, seguramente por los dichos del propietario o de algunos testigos. Sí, efectivamente, fue de suma importancia lo que el propietario pudo aportar, como así también diferentes pruebas que se tuvieron en cuenta, dado que el lugar contaba con cámaras de filmación. Se hubieron en cuenta eso también que ha sido muy importante, ¿no? Sí, sin duda, las filmaciones que se pudieron obtener de las cámaras de seguridad del predio fueron determinantes para el esclarecimiento del hecho. El otro tema tiene que ver con un accidente que ocurrió anoche. Sí, efectivamente, alrededor de las 20.45 horas se toma conocimiento por intermedio de un llamado a la línea de emergencia 101, de que en ruta nacional 35, entre los kilómetros C-28 y C-29, momentos antes se habría producido un accidente, por lo que de inmediato se constituye el personal policial en el lugar, donde se constata que, por causas de establecer, un rodado tipo motocicleta, marca Asprila, que es un rodado de competición, conducida por una persona de sexo masculino, mayor de edad. El mismo habría perdido, digamos, lo que es el control del rodado, habiendo caído sobre lo que es la banquina este, dado que el vehículo este lo hacía con sentido de circulación sur-norte. De inmediato esta persona fue asistida por personal de bomberos y los paramédicos, que lo trasladaron al nosocomio local, y desde aquí del hospital local fue derivado de inmediato a un centro asistencial privado de la ciudad de Río Cuarto, donde a posterior, con el transcurrir de las horas, se nos informa desde el departamento médico policial que esta persona habría ingresado con politraumatismos varios en estado reservado, por lo que arrojaron los estudios clínicos que la habían realizado. No corría, en principio, riesgo a la vida. De todos modos, esto estaba sujeto a una evolución, como se sabe que son estos tipos de accidentes graves, por lo que permaneció, esta persona permanece internada en la terapia intensiva del nosocomio privado en cuestión. Referente al hecho, inmediatamente se trató de localizar y se localizó testigos oculares del lugar, que circunstancialmente circulaban por la mencionada arteria vial. Se recabaron las declaraciones testimoniales correspondientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto, en primera instancia, dado que está todo siendo materia de investigación bajo la órbita de la Fiscalía también del tercer turno, de la ciudad de Río Cuarto, de lo que se arroja de estas declaraciones aportadas por los testigos, es que, en primera instancia, observa a uno de los testigos que sobre la banquina había un equino, el cual, al momento en que arriba el personal policial, ese equino ya no se encontraba. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las hipótesis que se maneja es que quizás el conductor del rodado tuvo que realizar alguna maniobra evasiva a fin de no impactar contra otros vehículos que circulaban por la vía o contra el animal en cuestión. De todos modos, inmediatamente se abocó a lo que fue la identificación de los propietarios de todos aquellos, o sea, de los propietarios de animales del sector, que tengan animales, ya sea equinos o vacunos en ese sector, no constatándose animal golpeado o muerto. Por lo que se presupone que no ha habido un impacto, dado que en el lugar tampoco hay manchas de sangre de envergadura como puede haber sido la de un animal, ¿me entiendes? De todos modos, lo vuelvo a repetir, es todo materia de investigación y es muy importante el resultado que pueda llegar a arrojar las pericias que lleven a cabo los peritos técnicos mecánicos de la departamental del Río Cuarto, que calculo que en el transcurso del día va a estar abocado a ese tema. Lo importante es que más allá, mientras se lleve a cabo la investigación, pueda evolucionar bien el accidentado. No, sin duda que lo importante, obviamente, la prioridad es la salud de la persona accidentada. De todos modos, eso está siendo constantemente seguido por el médico policial independientemente de la atención clínica que requiera en el nosocomio.